Me abro 24 horas, madre. ¿Cuándo fue tu? Yo... ¿Dónde se fue el mundo de los más hermosos musicales? ¿Fue en ese entonces? ¡Sí! Venga, o sea, de visita, ni nada. Yo siento que sí. Lo van a... ¿Qué les estoy preparando? No, él me dijo que venía y me sacaba. Pero no sabe ni dónde está. Solo con él. En el mundo nunca ha sido celoso, solo con él. Algo tío. Eso le es.